Abrimos esta edición con el presidente de China, Xi Jinping, quien sostuvo conversaciones este domingo con el príncipe Alberto II, jefe de estado del Principado de Mónaco, sobre el fortalecimiento de las relaciones entre China y Mónaco. Xi indicó que desde que China y Mónaco establecieron relaciones diplomáticas hace más de 20 años, las dos partes siempre se han tratado mutuamente en pie de igualdad y con sinceridad y amistad. Asimismo, señaló que su cooperación práctica bilateral encabeza la colaboración China-Europa en las áreas de protección medioambiental, telecomunicaciones y pagos móviles. Xi instó a ambas partes a fortalecer la comunicación, la coordinación y el apoyo mutuo a las Naciones Unidas y sobre asuntos internacionales. Al mismo tiempo, subrayó que China da la bienvenida a Mónaco para que participe activamente en el desarrollo conjunto de la franja y la ruta, y exhortó a las dos partes a elevar la cooperación en protección ambiental. El príncipe Alberto II describió la visita de Xi como histórica y aseguró que Mónaco desea expandir la cooperación con China en áreas como ciencia y tecnología, innovación, protección ecológica y ambiental y energías renovables. Asimismo, afirmó que Mónaco aprecia altamente el papel de China en asuntos internacionales tales como el cambio climático. Antes de las conversaciones, el príncipe Alberto II ofreció una ceremonia de bienvenida en honor a Xi. Mónaco es la segunda escala de la gira de Xi Jinping por tres naciones de Europa. El presidente chino acaba de estar en Italia y ahora hará una visita de Estado a Francia. CGTN en español.